Qué vintage, ¿no? Qué vintage todo. ¿Por Álvarez? Cuasimoneda, digo claro. No, ah, no, por Chacho Álvarez. No, la Cuasimoneda es vintage. Es vintage. No, el Chacho Peñalosa, Ángel Vicente Peñalosa. El Chacho Peñalosa, no Álvarez. Que se formó combatiendo militarmente con Juan Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos. Esto es una incógnita porque... Pero después fue Tigre de los Llanos, Morema, joven y Peñalosa sigue. Peñalosa fue federal, se hizo amigo a algunos unitarios de Urquiza. Después se enfrentó al... Federal de... Sí, se enfrentó con Mitre. Sí, la pregunta es por qué eligen al Chacho Peñalosa y no al Tigre de los Llanos, a Juan Facundo Quiroga, para... Porque me parece que el Chacho... Estamos hablando de historias, pero eso tiene que ver. Me parece que el Chacho es el último... El último gran caudillo. El último líder caudillo federal antigobierno central. Exactamente. Y justamente con el momento... Fue violenta su muerte. Sí, con el... Además lo asesinó en la traición, le cortaron la cabeza. Fue violenta la muerte del Chacho Peñalosa. Sí, exactamente. Años sesenta y pico, de 1800 estamos hablando. Bueno, en estos males que se recirculan en la Argentina, la Rioja dice que el Gobierno Nacional no nos manda plata, vamos a emitir 15 mil millones de pesos en cuasimoneda, el Chacho. Ahora, la curiosidad... Dos curiosidades. Primero, todavía no se sabe si la moneda va a ser solo física o también virtual. No lo han aclarado, es un punto interesante. ¿Y para qué va a servir esto, Lucio? Básicamente para pagar impuestos al Estado. ¿Al Estado riojano? Al Estado riojano. Sí, buena claridad. ¿Y a quién se lo van a dar? Por ejemplo, vosotros laburamos, somos empleados riojanos. A los estatales. ¿Nos van a pagar el sueldo con esto? No, en principio a los estatales riojanos. Ahora, después puede pasar lo que ocurría con el famoso patacón, que esa plata circulaba la economía, lo usaban para pagar proveedores, sueldos, etc. Y la verdad es que en Provincia de Buenos Aires te lo tomaban a un valor de uno o superior. El bono cordobés fue un éxito en aquel momento. Sí, el SECACOR. El que se bancó la vencimiento ya llenó de plata. El SECACOR. Todos esos bonos se pagaron todos. Malatón le hizo una oferta de compra. Sí. De hacer una inversión. ¿De coleccionista o...? No, para invertir, le hice una paridad de dólares. Lo que pasa, Fabián, es que en esa época, hay que aclarar, la cuasimoneda, la cuasimoneda es un bono de deuda. Sí. La cuasimoneda es... Es bueno esto que estás contando, contalo. Bueno, te dan un papelito. Es un pagaré. Sí, exactamente. Un bono de deuda que se paga. O sea, el Lucio, ese empleado estatal riojano, yo gobierno de La Rioja, le doy a Lucio 10.000 chachos. Sí. Esos 10.000 chachos que él tiene, que él lo va a usar para pagar impuestos en La Rioja, a su vez... O en comercio si lo toman. O en comercio si lo toman. Si él no los usa para pagar, a vos te quedan guardados, y el Estado riojano un día te va a dar eso. Pero hay un problema. A ver, van a emitir chachos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos. Sí. Lo cual me parece bastante razonable. Ahora, vos acordate que, por ejemplo... Perdón. No. Sí. ¿Un chacho, un peso? Paridad con el peso. Un chacho, un peso y un chacho, 1.109 dólares. Claro. Pero lo igual. Chacho, en principio, de paridad. Sí, paridad con el peso. Ahora, ¿cuál es el tema? Vos acordate que las cosas y monedas las rescata Roberto Lavaño en su gestión, en el Ministerio de Economía. ¿Cuál es el tema? A vos te dan un patacón, y el patacón te decía, se paga en el banco de la provincia de Buenos Aires en el año 2003. Creo que era 2003, 2004. La inflación no era tan alta como ahora. Claro, entonces... Hoy te dan un chacho por 50.000 pesos. Lo va a hacer, lo va a hacer. El banco te lo paga en tres años, en tres años eso no vale nada. Con lo cual, lo que digo, esto va a ser liquidez pura. Sí, acá el tema, lo importante es no solo que la Rioja arranca con esto, sino que otras provincias lo van a imitar. Sí. Este es el tema. Este es el tema.